Los labradores, por la mañana, el primer surco, y olé, es por su dama, es por su dama. Ramo de flores, y a mí me gustan, y olé, los labradores. Los labradores, por la mañana, el primer surco, y olé, es por su dama, es por su dama. Ramo de flores, a mí me gustan, y olé, los labradores. Me gustan los labradores, sobre todo en el verano, por las salteñas de rama, para recoger el grano. Los labradores, por la mañana, el primer surco, y olé, es por su dama. Es por su dama, ramo de flores, a mí me gustan, y olé, los labradores. Alba, un labrado, con sombrero y alpargata, que doscientas artistillas, con anillitos de plata. Los labradores, por la mañana, el primer surco, y olé, es por su dama. Es por su dama, ramo de flores, a mí me gustan, y olé, los labradores. En la ventana soy dama, y en el balcón soy señora. En la cocina criada, y en el campo, labradores. Los labradores, por la mañana, el primer surco, y olé, es por su dama. Es por su dama, ramo de flores, a mí me gustan, y olé, los labradores. Esta casa es casa grande, y aquí vive un labrado. Tiene las hijas bonitas, la mujer como una flor. Los labradores, por la mañana, el primer surco, y olé, es por su dama.